Mi nombre es Lorena Mastráncello, hace 25 años que soy empleada de la Cámara y 6 que soy jefa de la Comisión de Finanzas. Tengo como labor ayudar al Secretario de Comisión y ser un nexo entre los empleados administrativos que trabajan en la Comisión y el Secretario. Y en caso de ausencia del Secretario, soy la que tengo que dirigir la reunión de comisión. La función de la comisión, en lo que refiere a la parte parlamentaria, según el artículo 79 del reglamento, nos compete todos los proyectos que tengan que ver con políticas monetarias, cambiarias, sistemas de crédito, sistemas también de tarjetas. Y bueno, todo lo referente a esos temas, que es bastante amplio. Algunos proyectos que se han tratado en la comisión, leyes importantes, fueron la famosa ley de tarjetas de crédito, se ha tratado la ley de entidades financieras, reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, la ley de cheques, el cheque de pago diferido, la ley Cerrojo, que esa es una de las más actuales. Y bueno, generalmente ronda todo alrededor de esas leyes porque siempre se están haciendo modificaciones con respecto a los créditos y demás temas que tengan que ver con eso.